Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que ya no va a tratar de Excel, sino que vamos a dar nuestros primeros pasos en Power BI. Al final, cuando trabajas analizando datos como Data Analyst y tal, o elaborando reportes, tratando de automatizarlos y de hacer análisis en más profundidad, pues llega un punto en que Excel cumple muchísimas funciones, pero da la impresión de que hoy en día se están volviendo mucho más populares este tipo de herramientas que pueden almacenar gran cantidad de datos y mostrarlos en unos reportes automáticos que además visualmente son muy atractivos y que en definitiva todo ayuda a tomar mejores decisiones en el menor tiempo posible. Eso es en definitiva lo que es el Business Intelligence. Entonces, el vídeo de hoy va a ser un poquito breve. Van a ser los primeros pasos, lo más básico, para empezar a trabajar con la herramienta de Microsoft Power BI. Es una herramienta gratuita y que además es bastante sencilla e intuitiva de utilizar si ya habéis utilizado otras herramientas del paquete Office como PowerPoint o como Excel, que si seguís el canal además, seguramente las habéis visto ya. Entonces, ¿cómo comenzamos con Power BI? Lo primero que tendríamos que hacer es descargarnoslo. Buscamos en Google Power BI, nos va a permitir aquí iniciar una prueba gratuita, seguiríamos unos pasos metiendo nuestro email y tal, o podemos buscar directamente Downloads y Power BI y nos va a llevar a esta página, donde podemos probarlo gratis y tenemos una descripción de las funciones que tiene. Voy a dejar aquí, pero yo como ya lo tengo descargado, pues no pasa nada. Como os digo, llegaríamos a esta parte de suscripción, entre comillas. Metes tus datos y te lo puedes bajar y utilizarlo gratuitamente, no tienes que preocuparte. Ok, dicho esto, el vídeo va a ser un poquito corto, va a ser muy sencillito porque quiero que veamos los primeros pasos con esta herramienta de Business Intelligence tan accesible para todos, que como os digo, dentro de la propia evolución de la herramienta Excel, pues está empezando a demandar más, las empresas están empezando a utilizarlo más a menudo. Algunas llevan 10 años o casi 10 años utilizándolo y otras están empezando a utilizarlo ahora, pues eso, para mejorar el reporting que tienen. Dicho esto, una vez que lo tenemos instalado, ya veis que lo tengo por aquí, lo abriríamos y nos sale, esto lo voy a poner oculto, ¿vale? Esta es la primera pantalla que nos aparece en Power BI, más o menos dependiendo de la versión que tengáis y del tema, bueno, va a ser muy parecido a esto. En definitiva, en Power BI lo que vamos a hacer es coger nuestros datos, nuestras tablas, nuestras bases de datos, las vamos a llevar a este programa y en este programa vamos a empezar a representar visualizaciones, a pintar objetos gráficos y demás. Vais a ver que es muy intuitivo y que enseguida nos muestra unos niveles de información muy interesantes y complementarios que en Excel requieren mucha manualidad. ¿Algún requisito antes de empezar a utilizar Power BI? Pues en realidad no mucho porque es muy intuitivo. Sí que yo recomendaría, por una parte, que estéis familiarizados con las tablas, con cómo se almacenan las tablas en definitiva, ¿no? Cómo están los datos estructurados en filas y en columnas. ¿Nos vale casi cualquier Excel? Sí y no, ¿no? Cuando trabajemos con Excel, pues lo mejor es que estén estructurados en tablas de filas y en columnas, ¿vale? Y que, bueno, y que intentéis un poco cómo funciona eso. Y por otra parte, otro requisito, de nuevo, aunque no indispensable, pero sí que ayuda mucho, es estar cómodo trabajando con Excel. Pues eso, ser capaz de trabajar con tablas dinámicas, entender un poco cómo construir una tabla dinámica montando o mostrando las dimensiones y las métricas, pues es algo que nos va a facilitar muchísimo el aprendizaje y el uso de esta herramienta, ¿vale? Ok. Dicho esto, voy mirando para abajo porque tengo mi... Cuando hago cursos así más básicos y más de iniciación, me gusta seguir un guión que me he preparado, ¿vale? Para no saltarme nada y no dejarme nada. En primer lugar, instalamos el programa, lo que os he comentado, licencia gratuita, se descarga. Sí que es necesario que el ordenador tenga un sistema operativo de 64 bits y que os bajéis la versión X64. Eso lo podéis ver en las opciones de vuestro sistema. Pulsando Inicio, Información del sistema, creo que os va a salir, ¿vale? Si escribís aquí Información o algo así, os debería salir, ¿vale? Esto no estoy seguro del todo. Yo sabría dónde mirarlo, pero no sé exactamente si lo estoy mirando a un nivel técnico correctamente. Pero bueno, tiene que ser sistemas de 64 bits, hasta donde sea, ¿no? Y os podréis bajar la última versión, lo podéis ir actualizando gratuitamente y ya está. Vale. Después, vamos a empezar, antes de entrar en todas las funcionalidades que tienen, porque yo creo que las más básicas y las más interesantes son estas de visualización y luego la de tratamiento de datos antes de cargarla, vamos a empezar por lo más sencillo que todos vamos a poder hacer, ¿vale? Voy a utilizar un fichero de Excel muy sencillito que ahora vamos a ver, nos lo vamos a llevar aquí a Power BI y vamos a trabajar con ello y vamos a mostrar un par de gráficos para que veáis el potencial que tiene esta herramienta y lo sencillo que es empezar a construir cosas desde cero, ¿vale? Entonces, tenemos dos opciones para importar información. Por una parte, podemos darle a importar datos de Excel o de donde lo tengamos, ¿vale? Yo le daría aquí. O, si tenemos un CSV, podemos darle o a obtener datos de otro origen o aquí a obtener datos. Yo lo tengo aquí preparado, ¿vale? Lo he dejado preparado porque al hacer clic mostraban todas mis carpetas personales y eso pues no me apetecía. Así que, escritorio, videocurso BI y este es el primer fichero. Es un fichero de Excel que acabo de crear, muy sencillito y os lo explico ahora mismo lo que tiene. Vale, nos carga un poquito. Bueno, tarda un poquito en cargar. Mi ordenador es un poquito lento pero luego vais a ver que una vez que lo tengamos es mucho más agradable trabajar con ello. Vale, por algún motivo va un poquito lento en mi ordenador. Entonces, esto que aparece aquí, esta carpeta, es el fichero de Excel con el que vamos a trabajar y estas son las hojas, ¿vale? Las hojas del fichero de Excel. Salen las tres hojas por defecto que salen cuando el fichero está vacío lo acabo de crear esta mañana, ¿no? Entonces, nuestra hoja 1, fijaros que es muy sencillita. Tenemos cuatro columnas, ¿vale? Es importante que la información venga en el formato que venga, ya sea en TXT, en CSV, que esté separada por comas o lo que sea, o por barras o por punto y coma y tal. Es importante que mantenga esta relación, pues, de tabla, de los datos separados por columnas y los datos separados por filas. Muchas veces Power BI va a interpretar que lo que le estáis metiendo, por ejemplo, en un TXT está separado por comas y os lo va a separar automáticamente por columnas, ¿vale? En este caso, el fichero de Excel original es muy sencillo, no tiene mucha ciencia. Vamos, tiene una columna de país donde he introducido en castellano una serie de países, luego tiene una serie de continentes, años tiene tres, para cada país que está en un continente hay tres registros, uno para el año 2020, otro para el año 2021 y otro para el año 2022. Y luego una cifra de ventas que me he inventado utilizando la función aleatoria. Entonces, pues, no sé exactamente cómo van a ser los gráficos, ¿vale? Esto lo estoy haciendo por primera vez con vosotros, ¿vale? La tabla, muy sencillita, podríamos, imagínate que queremos calcular en una tabla dinámica, podríamos decir, oye, ¿cuántas ventas hay por año? O ¿cuántas ventas hay por continente? O ¿cuántas ventas hay por país y por año, ¿no? Y tener una matriz donde se vean los años en las filas, en las columnas y los países en las filas, ¿vale? Dicho esto, seleccionamos aquí, le damos a cargar, no vamos a andar transformando datos. La opción de transformar datos te permite hacer unos cálculos, tipo, por ejemplo, un buscar V antes de cargarlo aquí a nuestro modelo de datos que vamos a ver ahora. Tarda un poquito, de nuevo creo que es porque mi ordenador está llevando a cabo actualizaciones en segundo plano de Windows, como veis por aquí, y es un poquito patata, pero bueno, sobre todo porque la tabla es que no pesa nada, ¿no? Esto es más, el programa es bastante rápido, esto es simplemente que el ordenador va un poquito lento. Fijaros que lento va, ¿eh? Son CAS. Aquí le podemos meter ficheros de varios megas, de hecho, yo con lo que suelo trabajar en la oficina es con varios megas de ficheros, porque es cuando se hace más cómodo trabajar con Excel de varios megas al final deja de ser tan operativo, ¿no? Aunque es lo que se hace en muchos sitios. Ok, dicho esto, ya se nos ha cargado, ¿vale? Por una parte, si le diéramos aquí, podríamos ver nuestra tabla en el modelo de datos, ¿vale? Aquí se ven las relaciones, esto es parecido a Access, donde puedes ver las relaciones entre las tablas, ¿no? Por ejemplo, el nombre del país podría ir relacionado con una tabla que tenga el nombre de ciudad. Pero bueno, no nos quedemos en eso. Vamos a ir a lo más sencillo porque esto es un stream o un vídeo de primeros pasos. Por cierto, recordad darle a seguir al canal si estáis en Twitch o a suscribiros en YouTube, lo digo siempre, que es lo que, la verdad es que es un gesto que cuesta muy poco y a mí me ayuda muchísimo a seguir haciendo este tipo de contenidos. La verdad es que motiva mucho ver que hay alguien al otro lado que lo está viendo. Ok, cuando hemos introducido e importado una tabla, nos va a aparecer aquí, en este banner de la derecha del todo, nos va a aparecer en nuestro modelo de datos la tabla y las columnas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a pintarlo. Por ejemplo, vamos a utilizar el gráfico de columnas agrupadas, ¿vale? Como veis, las formas o los objetos visuales más bien son los mismos que tenemos en Excel, ¿vale? Lo que pasa es que aquí está desglosado de otra manera para que sea más ágil el seleccionarlos. Las columnas agrupadas serían como el gráfico de barras o de columnas habituales. Pinchamos y aquí por defecto se nos va a colocar, podemos seleccionar el tamaño que queremos. Yo le he puesto aquí las marcas de guía, las podemos quitar si queréis en las opciones de ver las líneas de cuadrícula y tal, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Y vamos a poner este objeto aquí, nos vamos a inicio y ya está. Ok, una vez que hemos lanzado nuestro gráfico, podemos desde hacer clic aquí, por ejemplo en ventas, y entonces nos debería salir una barra representando las ventas. Por algún motivo, esto va terriblemente lento hoy. Ok, ¿vale? Aquí tenemos las ventas. Ventas y tenemos esta cifra. ¿Vale? Las ventas representan de nuestra tabla original la suma de todas estas ventas. ¿Vale? No está desglosado ni agrupado de ninguna manera. Ok, después vamos a hacer clic, por ejemplo, en año. Y aquí nos salen dos columnas, ¿vale? ¿Por qué nos sale una segunda columna tan pequeñita? Porque lo que está haciendo es, por un lado, mostrarte todas las ventas y por otra, mostrarte la suma de los años. Es decir, 2020 más 2021 son 4041, más 2022 son 6063, etc. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esta cifra, pues obviamente, es mucho más pequeñita que esta. Esto es porque Power BI no ha entendido que estamos hablando de una fecha. ¿Vale? ¿Por qué no ha entendido que hablamos de una fecha? Porque el campo no está en formato fecha. Pero esto nos da igual. Vamos a desmarcarlo. ¿Vale? Al marcarlo, simplemente quería mostraros un poco cómo funciona. Lo que yo os recomiendo hacer es que arrastréis, ¿vale? Cuando pincháis en el objeto visual, os van a salir aquí los campos, como si fueran esa cuadrícula que sale abajo a la derecha de las tablas dinámicas. ¿Vale? En lo del filtro de informe y todo eso. Las ventas lo vamos a llevar a valores, porque es lo que vamos a medir. Y el año los vamos a llevar al eje. De tal manera que ahora nos debería aparecer en este eje, cada año, en una columna. Si lo ponemos en leyenda, ¿vale? Nos quedaría así, que nos puede interesar. ¿Por qué nos puede interesar eso? Vamos a meter el continente en el eje. Ok. ¿Vale? Voy a poner un poquitín más grande. Vamos a explicar qué es lo que se nos está mostrando aquí. Se nos está mostrando, por una parte, las ventas, ¿vale? Es decir, el importe de ventas es el total de las barras, ¿vale? Es lo que estamos midiendo, es la métrica. Y luego las dimensiones, por una parte, es el año. ¿Vale? Estamos comparando las ventas por año. Cada barra es un año. Y luego en el eje, que es como otra dimensión más, otro nivel de agrupación, sería el continente. Por lo tanto, sabemos que en Europa las ventas han sido estas en 2020, esta barra azul más oscura en 2021, y esta que es como roja en 2022. ¿Vale? Una vez que estamos aquí, tenemos una serie de opciones. Si pinchamos aquí en formato, ¿vale? Esto es nuevo. Antes estaban, estas opciones estaban en la parte de abajo. Estaban aquí, ¿vale? Creo que esto es más reciente. Igual es que se ha actualizado hace poco. Y aquí tenemos, pues, las opciones de visualización. Por ejemplo, podemos cambiarle a las columnas el color. Vamos a ponerle, a mí me gusta utilizar degradados de color, donde el color más oscuro corresponde a la cifra más reciente. ¿Vale? Si queréis lo ponemos un poquito más oscuro. Yo creo que así igual se ve un poquitín mejor, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro degradado, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Introducir líneas de cuadrícula si queremos, aunque ya tiene aquí unas. Dentro de los ejes creo que se pueden tocar la representación, o ver cómo quieres que se represente el eje, títulos del eje o del gráfico, columnas, etiquetas de datos, si queremos que nos aparezcan aquí arriba, ¿vale? Con el formato que... posición, orientación, los valores, si queremos que se muestren en miles, que es, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a dejarlo en automático. ¿Vale? Dentro de estas opciones de visualización, de dar formato al objeto visual, podemos trabajar con lo que en Excel normalmente hacemos para dotar nuestros gráficos de cierta personalización. ¿Ok? Vale, sin entrar en más detalle, vamos a crear un segundo objeto visual muy interesante, que en las versiones más antiguas de Excel no están, y creo que en las más recientes igual sí, pero no estoy seguro del todo, ¿vale? No estoy seguro porque al final yo con el que trabajo en mi trabajo es una versión que no es la más actualizada, ¿vale? Esto suele pasar en muchas empresas, que no estás con la última licencia. Ok, esto es lo que se llama TRIMAP, ¿vale? O gráfico de árbol, y enseguida vais a entender cómo funciona. En primer lugar, las ventas lo vamos a poner en valores, ¿vale? Entonces, este cuadrado, este área, vamos a decir, porque funciona por áreas, es el total de ventas. Vamos a mover ahora el país, por ejemplo, o el continente, vamos a empezar por el grupo. Entonces, tenemos nuestros cuatro continentes. Dentro de que el área total es el total de ventas que habíamos visto antes, se reparte este área de mayor a menor, ordenado de mayor a menor, en función del continente, ¿vale? Entonces, Europa sabemos que es donde hay más, luego Asia, luego América y luego África. ¿Queremos añadir un desglose más? Pues vamos a poner el país. Entonces, lo metemos en detalles y fijaros lo útil que es este gráfico. Si queréis, lo pongo un poquito más grande. Creo que se entiende más si es como más cuadrado. Me da la impresión que uno se proyecta mejor, uno es capaz de entenderlo visualmente mejor en el cuadrado. Este primer cuadrado, que es así, azul, pues tenemos España, que sería el país que tiene más ventas, Alemania, Reino Unido, Francia, luego dentro de Asia, Corea, Japón y bastante menos China, luego América, tal. Es cierto que este gráfico a veces puede confundir un poquito por las que están en horizontal y están en vertical, pero para eso podemos pasar el ratón por arriba o por abajo y que nos muestre el importe. Ok, pues hasta aquí este primer stream. Voy a guardar el fichero. Continuaremos aquí en el siguiente. Gracias por acompañarme en este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!